En este tipo de competencias es difícil conseguir una victoria cómoda. Sí, estamos convencidos de que la victoria fue justa. Sabíamos del rival que enfrentábamos, sabíamos de la necesidad del rival que íbamos a enfrentar hoy, que venía de una semana complicada y iban a entregar un poco más de lo que entregan habitualmente y eso para nosotros era complicado y hacía el partido más difícil de lo normal. Intentamos hacer un partido, yo le decía a los muchachos, donde teníamos que desgastar al rival si podíamos abrir el marcador rápidamente mejor, iba a ser difícil, pero la idea era hacer el partido que hicimos, ir desgastando al rival. Pudimos hacerlo, abrimos el partido con una pelota detenida al inicio del segundo tiempo y si bien tuvimos alguna chance de aumentar el marcador, me parece que en ningún momento pasamos sobresaltos más allá de al inicio del partido donde Aldo tapa una pelota, creo que de Altamirano, adentro del área, pero después me parece que hicimos un partido correcto ante un rival que para nosotros es incómodo. Hoy, cada vez que jugamos de local, es como que tenemos una obligación extra y está bueno que todos nos acostumbremos a ganar de local, pero hay veces que hay que mantener la calma, hay que estar tranquilos, saber que enfrentamos a rivales duros como este de hoy y que si perdemos la calma, en este partido fundamentalmente, si perdíamos la calma iba a ser peligroso porque teníamos mucho respeto de la velocidad de aval y muchísimo respeto del oficio de Altamirano para jugar a espaldas del arco, eso nos podía llegar a generar situaciones de pelota detenida peligrosas, así que la calma de mis jugadores fue lo más importante. Gracias.